Afora del mar es un concepto innovador y único que abre un mundo nuevo en la harta decoración al ser pionera en la obtención de artículos para decoración bajo el mar, consiguiendo que la patina marina recubra las piezas con flora y fauna marina de una forma totalmente natural, aportándole el valor de un elemento que debería tener más de 2.000 años de antigüedad. Hoy tenemos una entrevista muy especial porque ha venido a Marbella a traernos unas obras de arte preciosas. Se trata de Carlos Abad, que es el artífice de este gran invento y que está revolucionando, porque bueno, realmente era difícil encontrar ánforas que ya son piezas de museo, pero son réplicas exactas a lo que podemos encontrar de siglos pasados, donde la ánfora pues era muy utilizada, quizás para el aceite, para el vino, para perfumes, pócimas, bueno, para así fide utilidades. Y ahora pues la recuperamos y la persona que quiera tener una ánfora en su casa lo puede hacer. Ya vamos a hablar con Carlos para que nos cuente cómo ha sido el sistema y ha sido premiada en el año 2009, nada más y nada menos, tienen premios y todo, estas ánforas de museo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por traer a Marbella estas cosas tan bonitas, únicas, exclusivas y novedosas y la tenemos en Puerto Banús. Es lo que menos se merece Marbella y Puerto Banús, ya que es un sitio tan especial también dentro de Andalucía. Yo veo la ánfora y digo, bueno, la primera vez son ánforas del mar, quizás vamos a empezar desde el principio, porque a ti te encanta el mar, de hecho te dedicas también al tema de museo, te encanta la naturaleza, quizás por ahí esto de las ánforas, cuéntanos. Bueno, sí, me gusta la naturaleza, yo soy buceador profesional, pero bueno, esto empieza en un pueblecito donde veraneaba, en un pueblecito del Levante almeriense, se llama Las Negras, y bueno, yo veraneaba de pequeño y con 10 o 12 años veía cómo venían barcos con zodias, con franceses, y venían con ánforas grandes, ¿no? Incluso yo les ayudaba a bajar las del barco y siempre estaba, hay que ver, ¿y esto dónde lo traen? Y esto lo traían de una cala que hay pegada a Las Negras, que se llama la Cala de San Pedro, que es una cala que es un puerto natural, es un puerto natural porque está protegido del Levante, del Poniente, y aparte tiene agua potable en la misma playa, o sea, es un sitio que da una maravilla, ¿no? Y bueno, pues yo le ayudaba incluso a sacarla y siempre pensaba, cuando sea mayor voy a coger, voy a ir, me haces buzo, me haces buzo profesional y voy a coger y voy a sacar yo también ánforas. Y bueno, pues al final, pues me hice mayor y siempre con esa pasión de tener un ánfora, pues intenté buscar, estuve rastreando aquello, viendo, buscando por ahí, a ver qué había y qué no había, por la Cala de San Pedro, pero ahí no había nada, o sea, después de ya 20 años no quedaba nada, estaba todo expoliado, no quedaba nada. Y bueno, pues siempre he tenido la cosa de tener un ánfora en mi casa y no podía tenerla, era imposible, aparte de que son patrimonio de la humanidad, no se pueden tener, y siempre, pues yo te digo, al final pensé, digo, bueno, pues esto me lo hago yo, al final, a ver si me la puedo hacer. Entonces, al tiempo, empecé a trabajar en Endesa, en la central térmica de Carboneras, y en esa central se refrigera con agua de mar, utilizando 140.000 metros cúbicos de agua a la hora, y ese agua que entra en la central pasa por unos filtros y el filtrado lo canalizan por tuberías, lo que es el concentrado de agua, o sea, los 140.000 metros cúbicos, una vez que los filtran, ese concentrado de vida ya no lo quieren, ¿no? Entonces lo rechazaban al mar. Y bueno, yo estaba de rondista y veía como siempre cuando iba a tomar lectura, me acercaba a ver qué peces estaban comiendo, porque estaban siempre, en ese rechazo siempre estaban los peces comiendo. Y digo, madre mía, si yo todo este rechazo de tanta agua, de 140.000 metros cúbicos, yo lo canalizara y cogiera una ánfora y la pusiera, en fin, ya empecé a darle vuelta al tema, del tema de la ánfora, y digo, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a probar, voy a buscar ánforas, y las voy a meter y voy a elaborar a ver qué es lo que puedo sacar. Bueno, pues me fui a un pueblecito, encontré unas ánforas muy bonitas, de hecho ya parecían que habían estado en el mar, preciosas, y probando, empecé las vidas bonitas, que digo, bueno, si esto se vende solo, no hay ni que meterla en el mar. Y empecé a probar en Mojaca, en un pueblecito que está pegado a Carbonera, y bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que en un día pues vendí, vendí, vendí. Tengo una sensación, viste que... Sí, y cuando vi el tema, digo, madre mía, entonces me fui otra vez, empecé a comprar y empecé a vender por los pueblos, pues por todos los vendiendo durante dos años. Y a los dos años, en Sonseca, en un pueblo de Toledo, me encontré, que fui a comprarle a mis hijas unos regalos en las tiendas estas de los chinos, y al salir me encuentro que había ánforas como las mías, digo, madre mía, esto ya no puedo venderlo, esto no es lo que yo vendo. Total, que ya lo dejé y lo abandoné, pero luego me acordé de que había echado tres o cuatro ánforas, en el rechazo este que te digo, y entonces fue cuando se me ocurrió y se me encendió la hombra, y digo, oye, pero a ver cómo está esto, y al sacarlas vi que eran joyas, que eran... y ya empecé de nuevo, o sea, hablé con la central térmica para conseguir los permisos para instalarnos, le presenté un proyecto donde le hacía un filtro de barro para la central térmica, y al final, bueno, pues el director de la central lo vio acto, lo vio muy positivo, porque al mismo tiempo que hacíamos lo que son las ánforas, al mismo tiempo hacíamos de filtro para la central térmica, entonces ese rechazo que la central estira al mar, pues nosotros lo canalicé, yo lo canalicé con tuberías debajo del mar, y lo hicimos pasar a través de las piazas día y noche, hasta hoy en día conseguís tesoros, ¿no? Después de la ánfora ya hemos pasado a Busto y al fin, a hacer otras cosas. Claro, así ya hemos visto ahí a Necturno, ¿no? Sí, tenemos a Necturno, tenemos a María Antoñeta, como yo le digo, tenemos... La ánfora de muchos tipos, ¿no? De muchos siglos, ¿se conocen de los lugares que procedían cada una de ellas? O sea, la original, ¿no? Que son réplicas también, pero originales, hechas por la mano humana, ¿no? Sí. Diríamos, pero ¿a quién pertenecían? ¿Para qué se utilizaba? Sí, mira, nosotros hemos hecho un estudio bastante extenso del tema de las ánforas, y lo que hacemos son réplicas iguales, mismo peso, las mismas medidas, y bueno, había ceramistas por toda la zona, en cualquier sitio, hay que tener en cuenta que era el envase por excelencia, ¿no? No había otro envase, eran de barro, eran la típica botella de hoy en día, y entonces, pues, tenemos como unos 45, 50 modelos diferentes, réplicas de las que se han encontrado, todo de las civilizaciones mediterráneas, y bueno, al final, pues, yo te digo, tenemos todos los modelos ahora mismo que se conocen. Bueno, yo diría, vemos que la tenéis también transformada en objeto decorativo, como una lámpara, ¿no? Por ponerla en la casa, incluso tenéis también por encargo, ¿hacéis, por ejemplo, una boda que se os estila regalar cositas, de una flor pequeñita, ¿no? Sí, hace poco hemos vendido, nos han sido 300 piezas en Ibiza, para una boda de un señor importante, y donde hemos tenido, porque a través de la página web, luego hemos tenido, la verdad, gente sorprendida, ¿no? De que incluso se pensaban que eran originales, la gente que la habían regalado pensaban que eran auténticas, y muchos comentarios estuvimos aclarando. De hecho, hemos tenido muchos problemas en los aeropuertos, porque piensan que son originales, hemos tenido clientes que lo han detenido durante 3 y 4 horas, en Nueva York, por ejemplo, y detenerlo, diciendo, oye, mire, esto no puede usted tenerlo, ¿cómo entra usted con esto? No, mire usted, que esto yo lo he comprado en Almería, o que lo he comprado en tal sitio, y esto no es de verdad, pero, hombre, en la Ánfra no se pueden comercializar, ni se pueden, usted no puede traer esto, y yo, mire, que no es de verdad, total, que al final, después de 3 horas, el hombre ya preocupado, nos llamaban, me llamaban, y bueno, yo el inglés no lo tengo muy... Y al final, Tulu, Tulu, Indian forras de mar, Anforras de mar, Tulu, y entonces ya un poco, pero al final siempre lo hacían romperla. De hecho, al final tuvimos que certificarlas, con una plaquita, poner una plaquita, donde dice el origen, un número, y un certificado de falsedad, o sea, somos yo creo que las pocas, o la única empresa que certificamos, que no somos originales. Porque la única manera de ver, que no son originales, es rompiéndolas. De hecho, los 3 casos que se han dado en los aeropuertos, tuvieron que romperlas. O sea, para comprobar que no se había sacado del mar, y que era una pieza de emulsión, que se la llevaba, ¿no? Sí, y luego el tema de las lámparas, es por darle algo más, hacer cosas diferentes, y la verdad que hemos tenido mucho éxito, con el tema de las lámparas, de hecho, estamos decorando el Queen Mary, el Queen Mary 2, el barco más lujoso del mundo, tenemos unos decoradores, se llevaron lámparas, y una pieza dedicada, para decorar lo que es, los comedores del Queen Mary. Sí, en aquella época. aquí lo tiene muy bonito. Y con este premio en el 2009, me imagino que os sentiréis orgullosos también, de ser reconocidos. Pues sí, es un premio, un premio a nivel nacional de artesanía, que estuvo muy bien, luego también hemos tenido otros premios, de innovación, en fin, hemos tenido varios premios ya, con el tema de la ánfora, y la verdad que sí, nos sentimos bastante orgullosos, somos pioneros, somos los únicos en el mundo, que hacemos este producto, de hecho, lo tenemos patentado, que es otra cosa también muy curiosa, ¿no? el poder patentar una cosa así. Yo, antes de que esto, he intentado patentar otras cosas, y no he conseguido nunca una patente, en cambio, con esto, pensando que era lo último que me esperaba, que me dieran la patente, pues todo lo que, todo lo que esté, todo lo que sea para la decoración, debajo del mar, es patente de ánfora de mar, desde hace ya 10 años. Y esto es difícil, luego de transportar, porque son piezas delicadas, que se pueden caer, o se pueden estropear, ¿cómo mantenéis, qué mantenimiento tiene, y cómo transportáis? Sí, pues mira, las ánforas, tenemos unos cofres, son unos cofres de tapa y fondo, donde se encajan, y luego van con un producto especial, que es polispán expandido, donde las momificamos, momificamos las piezas, y eso quedan como si fueran las momias, o sea, cogen la caja, la tiran al suelo, que no se rompe. De hecho, le hemos mandado a los cinco continentes, desde Australia, bueno, a los cinco continentes, hemos mandado piezas, y nunca, bueno, alguna vez, igual de, alguna vez, si ha habido un problema, pero es muy difícil, tener un problema, viajan asegurado a todo riesgo, siempre, y la verdad que, bien, el transporte fue uno de los primeros problemas, que tuvimos, porque si es verdad, que la primera vez, la embalaba, la mandé a Alemania, la embalaba en pompa, y no llegaban, no llegaban, y fue allá cuando, nos dimos cuenta, de que era imposible, transportarla, había que buscar un sistema, y al final dimos, con un sistema genial, que es imposible, que se rompa, muy difícil. Realmente, tenemos que dar, también, una dirección, donde pueden ponerse en contacto contigo, con la empresa, para que quiera, pues, hacer un encargo, o, aquí va a estar, en Puerto Banús, también, ¿cuánto tiempo? Sí, pues mira, aquí en Puerto Banús, de entrada, yo creo que vamos a estar, tiempo, vamos a tener una base, vamos a dejar un sitio aquí, céntrico, por la importancia, que tiene Puerto Banús, a nivel andaluz, y a nivel de, digamos, de glamour, unas piezas que, que son muy glamurosas, y tenemos aquí, el amigo Pablo, que si quieres te lo presento, que va a ser el encargado, va a ser el encargado, vamos, de vender las piezas, asesorar a la gente, y un punto de información, genial. Tenemos página, sí, tenemos una página web, muy especial, es www.anforasdemar.com, o sea, poniendo Anforas, nada más, Anforasdemar, aparecen ya, unas cuantas páginas, pero la oficial es, anforasdemar.com, pero ya digo, el sitio para verla en vivo, y tal, yo creo que es, mucho mejor venir, verla, tocarla, y ver lo que compra, porque no tiene nada que ver, una fotografía, con una pieza en vivo. Oye, la palabra de fotografía, sí que es verdad, que he visto yo en internet, que había una que estaba, entre dimensiones, pero que no hemos hablado de esto, había como un cuadro y tal, en tres dimensiones, no sé si veía bien, a ver, sí, bueno, sí, esos son collards que hacemos, unos collards que estamos haciendo para, entradas a hoteles, o murales grandes, o sea, superficies grandes, ¿no? Hall, entradas de hall, y aparte hacemos en cuadros, muy exclusivos, son por encargo, igual que las piezas que tenemos, tenemos bustos, dentro del agua, ya que llevan igual dos años, que son de dos metros y pico, dos metros treinta, creo que tienen, y son encargados, pues gente que tiene un chalet, y dicen, mira, yo quiero tener aquí a la diosa Medusa, o a cualquiera, ¿no? Y se lo, nos lo encargan, se lo metemos en el agua, incluso le ponemos una cámara de vídeo, para que vean su pieza, durante el proceso del tiempo, debajo del mar, sí, y cada dos meses se va limpiando, porque hemos tenido problemas, pero bueno, ya lo hemos aclarado bastante, y lo estamos consiguiendo, a través de la página web, entras y ves tu pieza, cómo se elabora debajo del mar, somos innovadores, está claro. Es que me ha encantado, vamos, es para felicitaros, por los reconocimientos que tenéis, los premios, por haber creado, pues, la sánfora, que ya sería imposible tener una en casa, son piezas únicas de museo, y que ahora pues sí, la podemos tener, incluso regalarlas, con perfume o con vino, ya cada una como quiera. Pues sí, ya cada uno, hombre, también hay muchos regalos de empresas, la gente que le hacen los regalos de empresas, las plaquitas, lo que hacen es personalizarlas, como llevan una plaquita, pues por detrás, se graban en láser, y se le personalizan, por ejemplo, que te digo yo, bueno, es que hemos hecho muchos regalos de empresas, ha sido el regalo institucional, de los Juegos del Mediterráneo, de la Copa América, de fin, que lo que son regalos muy glamurosos, o cosas especiales, cuando alguien tiene de todo, y no sabes qué regalarle, y le gusta el mar, con una ánfora en caja divina. Y bueno, otra cosa, las piezas, los accesorios para ponerlas, porque también, uno dice, bueno, y la ánfora, ¿ahora qué hago yo? ¿Cómo busco las cadenas? ¿Cómo busco el soporte? ¿Esto también lo ponéis vosotros? Sí, sí, nosotros tenemos varios tipos, o sea, bien para ponerlas en peanas, para ponerlas en la pared, para ponerlas en vitrinas, tenemos muchas fórmulas, luego aparte también, lo que estamos haciendo, es mezclar bronce, y aluminio con barro, o sea, hacemos ya incluso cosas, que son piezas de diseño, también muy exclusivas, que las estamos, de hecho aquí tenemos algunas, aquí en Puerto Banús. Algo curioso, que visitan el patio de Banús, aquí podéis verla, delitaros con ellas, y bueno, pues ya sabéis, que ahora hablaremos también con Pablo, a ver cómo ha repercutido, aquí en Puerto Banús, estas zánforas, gracias Carlos. Vale, gracias a ti. Hablamos con Pablo, también que es el responsable, de aquí, de la tienda, de esta galería, en Puerto Banús, y que bueno, pues siempre está aquí, siempre, él está siempre, y Pablo, ya que está atendiendo a todo el mundo, y sabe la repercusión, que está teniendo la zánfora, aquí en Marbella, en Puerto Banús, pues me gustaría hablar con él, y que me explique un poquito, cómo repercute la zánfora, en lo que es la galería, buenas tardes Pablo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer de nuevo, estar con José con Pepe, esto es fantástico, ya viste Carlos, te contó todo el proceso, cómo estuvo detrás de esto, la historia, cómo se concibió, cómo se pensó, y la verdad que ha tenido, muy muy buena repercusión, la gente pasa, se queda admirada, y compra, que eso es lo bueno, es distinto, es que no se encuentra fácilmente, este producto, entonces claro, toda persona que quiere, decorar su casa, hacer un regalo, hacer un regalo especial, a veces te hay que regalar algo, y no sabes lo que, un profesional, a cualquier persona, y decís, vaya, está bien, las zánforas hay grandes, pero también tenemos piezas pequeñas, piezas que se pueden adaptar, a cualquier tipo de necesidad, entonces, eso es lo que ayuda mucho, y hace que el producto se distribuya, más, creo que hay una simbiosis, entre el ánfora y la gente, que hay un enamoramiento, la gente ve el ánfora, y el ánfora le enamora, porque cada una es única, no hay dos iguales, iguales en forma, pero nunca, dado el tiempo, que pasan bajo el mar, tantos años, con el cambio de corrientes marinas, el cambio de temperaturas, de todas causas meteorológicas, nunca una es igual a otra, son todas únicas, tú eres un experto en joya, Pablo, esto se considera una joya, también, esto es una joya, es más, se han usado muchas, para una exposición con diamantes, y se han engastado, algunas con esmeraldas, a pedido de unos jeques de Dubái, o sea, que sirven, son el marco ideal, hoy no es el caso, pero muchas veces, las solemos colocar collares, o pendientes al lado, de la colección de Noelia Tames, y los ponemos, y queda fantástico, las piedras naturales, como resaltan. Bueno, comentaba Carlos, que va a continuar aquí, no sé cuánto tiempo, si tú podrías decirnos, para que la persona, que quiera visitarla, vamos a recordar la dirección, donde está ahí, y de momento, están aquí en la vitina, y se quedan de momento. Esto va a estar, y te digo, hasta entrado el año que viene, quizás el año que viene, sea también, porque hay un proyecto, desde a muy largo plazo, o sea, el patio es una galería, con un tiempo, determinado, pero hay cosas, que van a seguir, porque bueno, sigue la parte de adelante, van a estar acá, hasta febrero, marzo, y más tiempo todavía, o sea, por lo que hemos hablado, vamos a tener, una exposición permanente, y la venta, que la gente puede venir, comprarlo, y nosotros, de acá mismo, nos encargamos, de que llegue, a su casa, tanto dentro de España, como cualquier sitio del mundo, nosotros, hacemos los precios, de transporte, o sea, que no hay ningún inconveniente, y la persona, se va tranquila, que esto le llega, perfectamente, cuando quiere, la dirección, del patio, es Muelia de Benabola, número 9, 10 y 11, Puerto Banús, Marbelia, Bueno, habéis visto Pablo, que aunque no esté aquí, Carlos, ni su encantadora esposa, basta Pablo, que os va a explicar, exactamente, todo el proceso, como lo ha hecho, también antes con nosotros, gracias Pablo. A vos, sin placer, contar de nuevo contigo, aquí en el patio.